¡Únete a la familia Kids Hot! ¡Únete a la familia Kids Hot! Gracias, jovencito. Eres muy amable. Llevo tanto tiempo intentando cruzar la carretera, pero nadie ha venido a ayudarme. ¡Es un placer, señora! Toma, esto es para ti. Has sido muy amable conmigo. ¡Oh! ¡Chocolates! ¡Muchas gracias! ¡Vaya, Tofu! Estoy muy orgullosa de ti. ¿Cuándo creciste para ser tan amable y cariñoso, ah? ¿Me recuerdas a una historia preciosa? ¿En serio? ¡Nárramela, tía! ¡Por favor! La bondad es hermosa. Érase una vez un feroz león en una densa selva. Un día, cuando el león dormía bajo la fresca sombra de un árbol, un ratón corrió arriba y abajo sobre el león, jugueteando, pensando que el rey de la selva estaba sumido en un profundo sueño. ¡Wiii! ¡El rey está dormido! ¡Puedo hacer lo que quiera! ¡Ja, ja! ¡Rar! ¡Ven aquí, pequeñín! ¡Te voy a devorar! ¡Oh, no! ¡Por favor, déjeme, señor! ¡Le prometo que algún día le ayudaré por su amabilidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres demasiado pequeño para ser de ayuda! ¡Vete de aquí! El ratón chilla horrorizado y huye. Un día, el ratón se paseaba arriba y abajo buscando comida, cuando oyó al león pidiendo ayuda. ¡Ayúdenme! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Estos humanos crueles están aquí para llevarme! ¡Oh, señor! ¡Lo encontré! ¡Tenga paciencia! ¡Estoy aquí para ayudarle! El ratón mordisquea rápidamente la red y libera al león. El león se lanza feliz a la selva. A partir de ese día, el león y el ratón se convierten en los mejores amigos. ¡Gracias, amigo mío! Lamento haberte agarrado el otro día. ¡Has sido muy amable conmigo! ¡Se lo dije, señor! ¡Yo le devolveré su amabilidad algún día! Se dice que cuando muestras amabilidad a los demás, llega un día en el que recoges la recompensa por ello más tarde. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Heart. ¡Suscríbete aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!